Soy María José Polo y estudio en Suica cómo será la nieve en Sierra Nevada en España en el futuro. Las ciudades, agricultores, energía hidroeléctrica, turismo, todos necesitan conocer si tendrán agua suficiente en el futuro. En Suica adaptamos los indicadores climáticos globales a sus necesidades específicas y los usuarios se benefician directamente del servicio de cambio climático de Copérnico, sin requerir conocimiento avanzado. Solo un clic en Suica y visualiza el caudal de los ríos y los escenarios climáticos y descarga la información para tu estrategia de adaptación. Gracias.